¿Cómo afecta al cerebro de los niños el hecho de pasar mucho tiempo con el móvil? ¿Y cuánto influye en su aprendizaje? La pedagoga Marta Romo nos cuenta cómo identificar si nuestros hijos están pasando demasiado tiempo con las pantallas. Vamos a hablar, Marta, de las pantallas. ¿Qué pasa a nivel cerebral? Si es que pasa algo, que a lo mejor tú me contarás ahora, cuando los niños abusan de las pantallas, cuando están más tiempo de lo que se les recomienda para su edad. Bueno, esto es muy interesante porque están empezando a haber estudios muy relevantes al respecto. Se han utilizado resonancia magnética para comprobar el daño que hacen las pantallas en los cerebros más pequeños, de los niños más pequeños. Y lo que se ha visto es que al final nuestro cerebro está equipado para la interacción humana, no está equipado para la interacción con una pantalla. Por tanto, estamos tratándonos de adaptar a un medio que no es el nuestro. Bueno, lo que se ha visto en estos estudios es que las consecuencias del uso de las pantallas en edades tempranas correlacionan con el empobrecimiento del lenguaje, con los problemas de atención y con problemas de sueño. Se habla incluso de sueño fragmentado en edades muy tempranas. O sea, hay un daño, se está viendo que hay un daño importante en las capacidades cognitivas de los niños y en su desarrollo cerebral. Incluso, fíjate, están empezando a haber estudios que van más allá y que están evaluando incluso cómo el uso de las pantallas impactan en nuestro sistema educativo y en el rendimiento de los niños en edad escolar. Y se está desacreditando bastante el uso de recursos digitales de manera abusiva en las aulas. Porque está claro que los niños aprenden mucho mejor a través del contacto directo con las personas. De hecho, se ha observado como un bebé, por ejemplo, viendo una persona en una pantalla, no reacciona de la misma manera que si ve una persona física, real. La activación es muchísimo mayor. En su cerebro acontecen muchísimas más cosas que si lo está observando en una pantalla. Por tanto, la figura humana no se puede sustituir por una pantalla. Hablábamos de abusar, pero ¿cuándo podemos considerar que los niños están abusando de las pantallas? Imagino que depende de su edad. Sí, bueno, aquí claro. Lo primero es protegerles y tratar de evitar la exposición en las pantallas a edades tempranas. Se habla de los dos años. Por ejemplo, la OMS habla de los dos años, pero cada vez más expertos hablan incluso de los tres años. O sea, de no tener ningún contacto con pantallas antes de estas edades. Desde mi punto de vista, antes de los dos años hay que evitarlo. A partir de los dos años, pues bueno, puede ser un tiempo reducido. Entonces, por un lado, eso, protegerles a edad temprana y luego, por otro lado, limitar el tiempo. Aquí al final es cuestión de cada padre y cada madre, pero lo que hay que tener en cuenta es que cuanto más tiempo están utilizando esos dispositivos, menos tiempo dedican a la interacción social. Y ya no que estén con sus amigos o con otros niños, lo que sea, sino con los propios padres, con los hermanos. O sea, al final ese tiempo en el que estás... Mira, hay un estudio muy curioso que habla de que un niño de 18 meses, por ejemplo, por cada hora que está delante del televisor o de una pantalla, pierde 52 minutos de interacción con sus padres. O sea, que ahí estamos... Bueno, pues hay que aplicar el sentido común, ¿no? Entonces, y ser conscientes de esa pérdida, de que cuando el niño está enchufado, y además, me gusta utilizar esta palabra, porque es como que le enchufas a la pantalla y ahí se queda conectado y parece que no existe nada más, ¿no? Lo que estamos haciendo es desenchufarle del mundo. Y son palabras muy fuertes, pero es que realmente es así, ¿no? Y otro punto también importante es, porque a veces no nos damos cuenta, pero no solo importa o no solo es preocupante el tiempo que estén los niños en la pantalla, sino el tiempo que están los padres, madres o hermanos en la pantalla. O sea, si nosotros tenemos la nariz pegada al teléfono o a la tablet, estamos también entorpeciendo esa interacción con ellos, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo creo que es un tema de concienciarnos todos y de hacer un uso responsable dentro de lo que es el hogar, ¿no? Donde hay niños. ¡Gracias! ¡Gracias!